Marce, hoy va a estar bueno para ti, hoy vas a remontar Hoy Marce te metes entre los tres primeros Si te pitan, entonces puedes hacer algo No, no, hoy está para tus condiciones Marce Te va a dar tiempo de pensar en cada ciclo Esta es buena, esta es buenísima Esa es la mejor Ya está, ya está montado el pique 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 Al final piqueando cuando es un momento le tienes que ir acelerando Si Si Me tienes que dar al turbo Ya está montado el pique Ya está montado el pique Un soleil Ya está montado el pique Vamos al baño ... Vamos al baño No, 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 no No, 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 no